Voy a decirles todo Voy a ser muy claro, claro que vengo de rancho No sé que las perdono porque las vengo contando Pero aquel traicionero que se vistió en el amigo Ya no camina conmigo, ya no tiene ni amistad De verdad que no se arriben muy cerquita Me pongo muy violento cuando presiento la envidia Y vivo en caliente, a veces de repente Algo corte de caja, no importa que sea familiar Y como dice el dicho, sobran de dos y una mano Y si sobran de dos es porque hay pocos amigos Pero gracias a Dios, si también es mejor Guardarme el ejemplo pa' lograr en esta vida Y verás que he luchado y le batallé bastante Y yo sigo luchando porque voy para adelante La cima de su vida, pero siempre en la vida Ha sido la familia la que da el susto más grande No paso a retirarme ni tampoco al despedirme Y sigo plantado siempre a firme y bien al tiro No quiero traicioneros que buscan el dinero Pero me sobran de dos para que sabes ser amigo No quiero traicioneros que buscan el dinero 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 No quiero traicioneros que buscan el dinero